Música ¡Temazo, hermanos! ¡Waah! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Fologon y bienvenidos a Splatoon 2! ¡Bienvenidos chicos hasta en la misma serie o miniserie o algo así por el estilo, porque hoy hoy, hermanos, voy a hacer maratón cada 13.000 13.000, ¿eh? No, no, ni 10.000, ni 15.000 13.000 likes, 13.513 vale, 13.513 subo un vídeo nuevo de Splatoon 2 no es un juego nuevo, no es un juego completo, perdón sino que es la beta online así que vamos a darle porque tengo unas ganas ¡Increíble! ¡Venga! ¡Empezamos! Vale, ¿quieres ser chico o chica? Venga, eh... chico, soy chico, claro que sí, elige tu color de piel... Buah, eh... super, eh... super negrito, claro que sí ahora elige el color de ojos, eh... negro, no, negro no, blanco, blanco no, blanco tampoco eh... amarillo, uh... rojo, rojo, joder ¡El diablo, hermanos! ¡Ah! Un tipo de, de... uff, uff, a ver... este mola, este mola este también mola, este... molaría cambiar el color de pelo, la verdad, no te lo niego, pero eh... este me gusta, venga, ¿por qué no? y por último una de la parte de abajo, este, esta esta o esta, eh... esta me gusta también pues venga, ya más, está bien, está bien eh... sí, listo, venga, que sí, lo que tú... tampoco me cuentes tu vida, hermano, tampoco me cuentes tu vida, en fin, vamos para allá Nintendo presenta... ¡Platun 2! ¡Hostia! Me da una hostia en el oído me da una hostia en el oído que... perdón, vale, perdón, en fin, esto creo que es el tutorial, ¿verdad? ¿Quieres molar como nadie? demuestra tu valía en combate tienes bastante que aprender, por eso estamos aquí, ¿verdad? uy, no, no, no el giroscopio, no, el giroscopio, no el giroscopio no me mola nada el giroscopio, hermano, tengo que utilizarlo así en plan rollo como el Mario Kart vale, dispara, ok dispara ahí, esto lo quitaré ahora, eh tranquilos hermanos, que esto lo quitaré ahora porque madre mía, venga, esto fuera vale, ay, 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 ay venga, fuera vale no me puedo meter en... no me puedo meter en la tinta ¿por qué no? supongo que todavía no me dejaran, deduzco, no lo sé vale mirar a los lados es para... ahí está vale, no me gusta nada el giroscopio, hermanos no me mola una verga el giroscopio, pero vale vale, pulsa ahí para reajustar la vista vale, reajustar la vista, no quiero venga, va, va, ahora quitar el giroscopio ¿por qué? ¿sabéis que no me mola nada el giroscopio, vale? venga, va, madre mía, tío, se ve divinamente el juego, eh me encanta, tío, me encanta, es que da un toque tan, tan... tan veraniego esto, es que es la leche, es la leche leche, vale, ahora hay que ir para arriba, ¿verdad? me he quedado sin tinta, hermano a ver, en qué botón es la tinta la tinta es... ah, vale, aquí, cojone o venga, vamos para arriba métete aquí, vámonos ahí estamos vale, ahora por aquí ok, salta, salta bien, vámonos me encanta ser calamar, tío, es la pene es la pene ser calamar es que es brutal, porque el juego tiene un movimiento espectacular, eh pero espectacular, cuidado con la tinta rosa ¿quién es rosa aquí, eh? ¿quién es rosa? no quiero que me jodan ahí, ¿sabéis? si tocas lo rosa, te haces dañito no te matan, evidentemente, pero si tocas mucho tiempo eso, pues te matan porque no es de tu mismo color, nosotros somos verdes ahora mismo, así que venga, por aquí, por aquí, arriba, arriba arriba, 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 rompe, rompe todas las cajas, rompe todas las cajas venga, píntala para saltar por aquí, yi, 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 madre mía cómo se ve, eh, se nota muy, muy bien o sea, es parecido al Splatoon 1, evidentemente porque es la secuela, pero se nota que han aprendido el, no sé el movimiento es bastante más, más limpio, no sé, me mola, en fin, Z, L y, y, para arriba, vámonos ahí está, bien, 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 me ha molado me ha molado, me ha molado, no te lo niego, hermanos no te lo niego, me ha molado, pero voy a quitar el giroscopio porque creo que es mejor, uuuu uuuu Splashfed World Premiere hola a todo el mundo cómo va eso somos las cefalopop cefalopop, cefa, cef, madre mía, madre mía en vivo y en directo desde la plaza cremópolis vale, prefiero la tarta o el helado ostia, toca elegir que os mola más la tarta o el helado, uff uff, a ver, estamos en verano, hermanos creo que un helado ahora, mejor que una tarta, verdad creo que el helado, eh atención, atención, estas son las sedes de los combates temáticos combate temático, territorial auditorio, orizo no hay lugar mejor para dar un concierto nocturno y encima la música es impresionante yo la música me marco un freestyle, no, 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 no quiero no quiero joder, no quiero joder el gameplay en el minuto 5, vale, perdón hasta la próxima y sabéis, no andéis con medias cintas uuuu me la follaba, a ver, espérate, primero, primero, a ver opciones, 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 opciones control, horizontal, no invertido no, 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 no giroscopio, no, ahí está, espérate que voy a poner un poco más de sensibilidad ahí, yo creo que está bien y ahora sí, nos vamos y vamos a jugar online a ver cómo va online, porque no tengo ni idea, evidentemente uuuu madre mía la gente, eh mira cómo canta, eeeh eeeh vale, a qué equipo quiere unirme aquí tarta o helado, eeeh, voy a elegir helado porque me mola más un helado, me apetece más un helado ahora que una tarta yo que sé, en fin lo mismo mañana o dentro de 5 minutos, digo pues prefiero tarta, pero ahora mismo no, ahora mismo prefiero lo que viene siendo lo otro, así que venga, ahora sí podemos jugar online venga, team cake, team cake o team helado no me sale la palabra helado en inglés ahora mismo, eeeh, ice, 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 no o sea, bueno, no es, es ice, ice ice cream, ice cream por favor, vale, ahora sí, combate individual combate en equipo individual, no individual porque no tengo amigos, hermanos no tengo amigos, vale déjame en paz, buscando jugadores ahora sí, vale, 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 vale tenemos a sandrenius, arnés reig, contra 4 más, hermanos, espero ganar, eh no quiero failar en la primera, eh de verdad, estilo territorial, pinto más que el rival simplemente eso y ya está hay que pintar y punto creo que todo el mundo conoce las reglas y yo las armas no las he utilizado ¿por qué todo el mundo se tiene ahí? ¿por qué yo tengo arma normal? ¿por qué yo tengo arma normal? ¿por qué yo tengo arma? no entiendo nada en fin, pinta folagoro pinta folagoro, somos rositas, eh, me encanta el color rosa, vámonos vamos, tú pinta, tú pinta fola a muerte tú pinta a muerte porque ahora va a tocar enfrentarte y ya veréis que como me los voy a fornicar a todos yo lo sé, tú lo sabes, me siento, me siento potente me siento poderoso, venga, tira para arriba ¿dónde está el mapa? ¿puedo verlo? ¿el mapa está aquí? el mapa no está en un lado, vale, hay un pavo, eh cuidado que aquí está el pavo este, no me vas a romper ¡oh! le reventé, pero me han reventado también, vale no te lo niego, me han reventado pero he eliminado, he eliminado uno, vale, parece que no hay nada de lag, lo cual es genial, eh lo cual es de putty madre, venga va venga, tira, tira, podría subir por aquí ¿verdad? ¿no podría tirarme por aquí? parece que no, seguramente me pueda tirar por un lado o algo así, pero no lo sé en fin, venga, hay que pintar que eso es azul y no queremos ver nada azul a ver, cuidado, eh, venga, da ese, da ese, da ese me están reventando, me están reventando, vamos a ver, pola, difusor dual, el difusor dual parece que está roto, eh como vamos, hostia, que paliza hermano, eh nos está metiendo la paliza, pero increíble, no, 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 no las tartas, las tartas no me van a tocar a mi los huevos, eh, vamos a ver, no me van a tocar los huevos las tartitas dale, dale, tío, por favor parece que con el giroscopio es mejor me han dado genial, como que me han dado genial, abajo la, vámonos a ver vamos a ver, nos están reventando, hermanos creo que puedo confirmarlo, eh creo que podemos confirmarlo, la gente parece que es mejor que yo y yo pensaba que iba a jugar bien y me acabo de dar cuenta de que no vamos a ver, vamos, yo, yo pinto oh, te he dado, te he dado, cabrón no, 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 no a ver, si te van a matar pola ahí está, oh, vale, acabo de reventar a uno lo cual es genial, cuidado, eh dale, 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 ahí está, madre mía, bien, bien, bien fola, bien, fola, bien, fola, bien si me disparan, es que muero muy rápido pero si me disparan es mejor ojo, mierda, tío, me ha dado, me ha dado vale, más o menos, vamos 3-3, así que, eh tengo, tengo un especial, eh y si pulso X ponía no sé qué mierda también, eh lo cual, si pulso X, no sé qué ponía venga, va, último minuto, madre mía, vaya reventada, la reventada la tintada y el gol la reventada, la tintada y el gol aquí hay gente que, que lleva parece que la vida jugando que cojones, tío, en serio estoy flipando, eh estoy flipando muy bestia, eh la madre que lo parió vamos a ver, a ver, hermano tío, porque me estás reventando tanto, tío me estás reventando pero literal, eh o sea, he exagerado, eh estoy flipando, vamos a ver venga, venga, si tiene si tiene hasta tiene un lanzacohetes tiene propulsor y lanzacohetes esa gente que lleva jugando la vida entera, o cómo va la historia, tío no lo entiendo, colega yo tengo un arma de mierda y aquí la gente tiene lanzacohetes pero WTF a ver, voy a tirar, tírate, pola vamos, uno, vale, he matado he matado, he matado, he matado, lo cual no está mal, pero ostras, hermano, eh, ostras, me esperaba me esperaba algo mejor, se acabó, se acabó no pasa nada, es la primera, es normal que bueno, lo mismo ganamos, eh casi, casi hemos ganado, hermanos casi hemos ganado, madre mía 66,9, vaya vaya paliza, feilagor nos han fornicado ya lo mismo podemos madre mía, has pintado más dos puntos otro combate, no, 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 creo que puedo elegir armas, vale, así que voy a elegir un arma y quiero ganar una hoy aquí está la armería ahora creo que aquí puedo coger armas o no si o no adelante, uy, pero bueno, donde vas con esa cara tan simplona si quieres que te tomen en serio por aquí más te vale que amplies tu surtido de armamento te diré encantado pero no vendo nada los de nivel 1 cuestión de principio y tal, en general los nomatos no saben apreciar una arma de calidad buena cuando llegues a nivel 2 vale, pero esta gente también estaba nivel 1 y tiene otras armas, tío what vale, con el más se puede personalizar con el más así, ah amigo, ahora aquí puedo escoger todas las armas que me de la gana difusor dual, vale, vale, vale accesorios, esto de aquí puedo cambiar la ropa, no puedo cambiar la ropa en el calzado, pero si que puedo cambiar el arma y espérate porque creo que puedo cambiar algo más, que se me ha olvidado, un momento, un momento wait a minute, wait a minute calzado no, no puedo cambiar nada más no puedo cambiar nada más, pero hay un montón de armas, lo cual es genial vale, pues voy a pillar ese arma vale, comienza el segundo y último combate del día de hoy, espero ganar, eh o sea, espero ganar no quiero esperar a un segundo vídeo para ganar la primera partida, por favor, eh, Foragoro así que venga, ahora voy a ir desde la humildad, desde la humildad, soy malísimo soy malísimo, vale, así que vamos, eh, vamos, vamos vamos, vamos, me han tintado de negro, parece, perdón, perdón perdón, hermanos, vale, vale, ahora sí además con esto puedo hacer el dash lo cual el dash es duty madre, eh, el dash está roto, tío vengamos vale, parece que no hay nadie ahora por lo menos estoy llegando a una zona donde parecía hostia, ¿dónde vas? hostia, acabo de morir te acabo de hogar, pensé que la tinta negra acabo de la tuya perdón, perdón hostia, tío, que retarde retarde total, me da tu pinta por aquí, Foragoro, venga, poca, 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 poca ¿dónde está la gente, tío? no veo a nadie, eh no veo a nadie, a ver, a ver, a ver, a ver ¿dónde está la peña? aquí vale, eh, aquí, aquí ya veo cositas, eh tira granada, yo voy tirando granada cuidado que hay un pavo aquí, cuidado, hola, me explota la granada me tiran la granada y me matan y yo no mato ni a nadie, me cago en la madre que me parió creo que aún así puedo cambiar, o puedo ir cambiando de armas, eh, mediante mediante, va cambiando el ¿puedo disparar así? ah, no, no, no ¿por qué aparecen esos dos puntos ahí? no entiendo nada en fin, vale, da igual vamos, por aquí no, me vuelvo a caer estoy testeando, ¿vale? estoy testeando, pero, venga, me voy a meter ahora así en el centro, eh, ¿cómo va la cosa? uff, estoy igualado, eh, estoy igualado, pero quiero ganar, aunque no mate a nadie, quiero ganar, venga, va, va vamos equipo, vamos equipo este juego es demasiado fácil para mí, ¿vale? y vamos a ganar a la primera nadie ha visto antes la primera partida, ¿vale? nadie venga, venga, venga vamos, vamos, cuidado rodillo rodillo básico el rodillo está roto está roto, ¿vale? está roto el rodillo pinta por aquí porque un 1% puede ser clave en el día de hoy, eh, está hostia, está jodidamente igualado todo, eh a ver, el tío del rodillo me está tocando los huevos, eh así que más nos vale quitar todo esto y ponerlo de verde, eh venga, 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 pinta, 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 pinta pinta Folagor ahora sí vale, dónde está la gente dónde está la gente, último minuto, eh no venía Peter ojo, ojo, ojo vale, le maté ahora sí va, 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 va vamos, 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 vamos cuidado que hay uno aquí vamos madre mía, si es que tiran granadas la clave es la granada, eh la clave es la granada, o el globo de agua ese bueno, globo de agua, globo de tinta venga, va, 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 ¿cuánto queda? queda 43 segundos vale, ahora sí, ahora sí que creo que ganamos, eh creo que ganamos, hermanos, vamos a ganar la primera partida no me lo creo, eh no me lo creo, vamos a ganar Folagor, no sí, señor venga, 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 venga oh oh, le maté oh, le maté oh, triple muerte vaya sacada, hermanos vamos, dónde aparecéis, dónde aparecéis madre mía, vaya, vaya sacada, hermanos vaya sacada, tú lo sabes, yo lo sé hostia ahí va, ahí va, ahí va lo que tengo ¿qué es eso? no sé qué he hecho, pero lo he hecho, vale madre mía, que me mata a otro, creo, eh ¿dónde está? aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro ¡vamos! madre, ahora sí, ahora sí, ahora sí he calentado ahora se puede decir que he calentado ahora sí me gusta más esto, eh ahora sí me gusta ¡vamos! joder, no sé cuánto he hecho, pero creo que ahora bien te imaginas que ahora habéis perdido habéis perdido 50,1 49,9 no, hemos ganado por casi más paliza que antes, eh me gustaría saber cuánto he hecho yo más mil puntos de modificación he quedado 6,1 8,2 no, perdón he matado a 7 personas no está mal no he sido el que más pero, eh, algo es algo, vale mira, tengo 8 puntos otro combate vale, no, lo dejamos por aquí y continuamos después vale, bueno va chicos, vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado podáis dejar un like, comentario todo lo que queráis me ha encantado no puedo esperar a probar las diferentes armas que hay en el modo multijugador, eh venga chicos, hasta la próxima aaaaaaaa adiós 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 adiós